Bueno, esta mañana me encuentro con una de las mujeres, en realidad siempre admiro la talla de una mujer, pero lo más bonito es estar con ella y más hermoso también cuando hablamos del tema de la mujer, Eva Trinidad Pineda. ¿Por qué las mujeres hoy en día de repente se ha perdido la confianza en los hogares? ¿Por qué la mujer ha perdido muchas cosas, mucho valor que Dios les ha brindado? Primeramente el Día Internacional de la Mujer que recién pasó y muy poca celebración se vio en la zona. Muy buenos días, Patrisa. Y buenos días y para toda la teleaudiencia, pues, buen día. La verdad de las cosas, como usted dice, en este Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Pues muy poco de repente quizás fue mencionado y quizás, como dice usted, algunas mujeres no se dieron ni cuenta, ¿verdad? De que hay un día, pues, claro, sabemos que en Honduras se celebra el Día de la Mujer en el mes de enero, ¿verdad? Pero también hay un Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Y, bueno, claro, sabemos que la mujer es muy importante y se desarrolla, pues, en los diferentes ámbitos, en diferentes áreas, ¿verdad? En la vida. Bueno, sabemos que como madre, como esposa, también dentro de la sociedad, ocupando, pues, algunos cargos, ¿verdad? Dentro de la sociedad y, pues, ¿por qué no hablar también en el área espiritual, verdad? Que en las iglesias, por ejemplo, la mujer es muy importante. Es un punto clave, digámoslo así, en las iglesias con el trabajo, ¿verdad?, que la mujer desempeña. Entonces, yo creo que cada una de las mujeres nos debemos de sentir orgullosas, pues, de ser mujer y de saber, pues, que nos podemos desempeñar, no solamente estar en el hogar ahí, ¿verdad?, de repente sumergidas ahí, pues, en el hogar, nada más, sino que podemos desempeñarnos en otro tipo de áreas, ¿verdad? Ahora bien, el trabajo, el papel de una mujer en un hogar es más que evidente, pero también en las iglesias. Yo a usted siempre la admiro y déjeme felicitarla públicamente, porque es una mujer que desde joven se ha involucrado en las cosas de Dios, la locución y todo eso. ¿Cuál es el impacto en el hogar que hay cuando una mujer es de la talla de Eva? Bueno, gracias por su felicitación, ¿verdad?, y que para Dios sea la honra, siempre lo digo así, ¿verdad? Pues, he tenido la oportunidad desde mis 17 años de servir al Señor, ¿verdad?, y hasta este tiempo, pues, gracias a Dios, pues, estamos aún sirviéndole al Señor, y no pienso dejar de hacerlo, ¿verdad?, y, bueno, dentro de la iglesia me he desempeñado en muchas cosas, ¿verdad?, he desempeñado muchos cargos dentro de la iglesia en varios aspectos, pues, hemos trabajado y lo seguimos haciendo, por supuesto que sí, lo seguimos haciendo, y lo que usted pregunta, que sí, ¿cuál es el impacto, pues, en el hogar? Bueno, de hecho, usted sabe que cuando en el hogar la familia es cristiana, pues, hay una forma de vivir, un estilo de vivir diferente, ¿verdad?, y gracias a Dios, pues, que en mi hogar no solamente yo soy cristiana, sino que también mi esposo, ¿verdad?, y, bueno, pues, el impacto, pues, es muy diferente, pues, porque nosotros sabemos que si servimos a Dios, ¿verdad?, entonces que las cosas se mantienen en calma, pues, no hay aquel tipo de muchas veces cuando a veces el esposo discrimina a la esposa, o viceversa puede darse también, ¿verdad?, pero en el caso nuestro, pues, gracias a Dios, pues, las cosas, digámoslo así, tienen un sentido de vida, pues, diferente, ¿verdad?, por ser o por pertenecer a un hogar, ¿verdad?, donde ambos, mi esposo y yo, pues, servimos a Dios. Pero, ir más allá, su formación como pastor, ya terminaron su ciclo de estudio, hoy, hoy que precisamente, me atrevo, pues, a hacer esta pregunta, ¿cuál es su función ya en la iglesia? Bueno, la verdad, alemán, que aún estamos en el estudio teológico, o sea, estoy haciendo ya mi séptimo curso, en el Instituto Bíblico, que, por cierto, pues, funciona en San Francisco del Valle. Ya, pues, si Dios permite, en este año estaremos ya terminando, ¿verdad?, este estudio, ya, pues, como para servir de una mejor manera, tanto en la iglesia, y es más, puedo decir también, ya puedo ser una de las mismas maestras dentro de ese instituto, ¿verdad?, porque ya vamos a estar capacitadas para poderlo hacer, ¿verdad?, porque si Dios permite, ya en octubre de este año, pues, terminamos y, pues, estamos en eso todavía. Pero dentro de la iglesia nos seguimos desempeñando, ¿verdad?, en diferentes ámbitos, como le decía desde un inicio, y nos place mucho, nos satisface mucho, pues, servir así de esa manera a nuestro Dios y también a la sociedad, ¿verdad?, porque nos involucramos en muchas actividades también dentro de la sociedad por parte de la iglesia. Muchas gracias, Eva Trinidad Pineda. Esta mañana con nosotros aquí en Noticias San Marcos TV. La Tierra del 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 T